Bajemos la luz. Ahora que se fue, Barton, me gustaría conversar con voz baja y cavernosa, la única que tengo hoy, acerca de Rodolfo II de Habsburgo, que estaba loco. Vamos a ubicarnos el día de su nacimiento, el 18 de julio de 1552, justo el día en que conmemoraban la independencia del Uruguay. María, su madre, era hija de Carlos V. Maximiliano II, que era el padre de Rodolfo, era el hijo del emperador Fernando I. La madre de Rodolfo, que pertenecía a la familia Habsburgo, era, igual que su hermano, el rey Felipe II de España, una fanática católica. Por el contrario, Maximiliano fue un modelo de tolerancia y se sentía tan poco ligado a la iglesia, que incluso se negó a recibir los últimos sacramentos en su lecho de muerte. contra el deseo de su padre Rodolfo fue enviado cuando tenía 11 años a España para ser educado por Felipe II. Su madre quería convertir al heredero al trono en un auténtico soberano de la contrarreforma. No le salió bien el asunto. En Madrid, este muchacho Rodolfo se aburrió muchísimo. Felipe II lo educó, bajo preceptos tomistas, le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes y blasfemas que debían ser combatidas, y un día, como gran situación educativa, lo llevó a ver un auto de fe. Un auto de fe no es un Fiat que anda porque Dios es grande. Un auto de fe es un hombre que es quemado por hereje. Y este, peor todavía, porque lo habían quemado con maderos verdes para que el suplicio se prolongara. Rodolfo no vio un ejemplo a seguir, afortunadamente, sino que por el contrario, más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era, Rodolfo? Era feo, medio gordo, y estaba todo el tiempo colorado. Vamos, parecía un chancho. Esto era un complejo terrible para el heredero, y se maquillaba constantemente para disimular aquel eterno sonrojo. Su carácter no era estable tampoco. Los médicos de la corte venezia dijeron que parecía locura latente, y a veces floreciente. Más tarde se ha dicho que Rodolfo tuvo una locura maníaco-depresiva, que era muy melancólico, pero todo esto empezó a notarse mucho más adelante. Parece que se empezó a poner loco cuando el rey Enrique IV de Francia le arrebató la mano de una muchacha muy codiciada en Europa, que era María de Médici. Rodolfo tenía posibilidades con la Médici, pero algunas intrigas diplomáticas hicieron que en su corte los Médici optaran por el trono francés. Y se volvió loco. Ya se sabe cómo es uno cuando una persona le arrebata a la mujer amada. Completamente solo y de vuelta en Viena, Rodolfo empezó a interesarse en la astrología y la alquimia. Bueno, había encontrado algunas cosas raras en la corte. Por ejemplo, un vaso de ágata de 75 centímetros. Según la tradición, había sido traído aquel vaso por los cruzados a Europa en el año 1204, y desde ese momento estaba en Viena. Una leyenda que fascinó a Rodolfo decía que era el mismo cáliz en que Jesús había bebido en la última cena. Vamos, el santo grial, ¿no? El santo grial. Él creía que se trataba del santo grial y que la visión y el contacto con aquel vaso proporcionaba la inmortalidad. Señora, si usted pone este vaso en la mesa de luz, se vuelve inmortal, se vuelve. Eso decían los alquimistas. Le encantaban también las joyas. Y bueno, fue coronado rey de Hungría y en 1575 de Bohemia y cuando murió Maximiliano fue declarado rey de Roma y emperador alemán, emperador del imperio. En ese momento aparecieron algunos problemas. En el testamento, Maximiliano había dejado todo a Rodolfo y Matías, el hermano, se enojó. Y huyó del país y desde entonces andaba por todas las cortes buscando aliados para combatir a Rodolfo. Iba a poner a Francia y se andó buscando aliados para combatir a Rodolfo II de Burgos. Muy bien. Y nunca consiguió mucho. Ya emperador Rodolfo se olvidó por completo de los asuntos de Estado, se estableció en el castillo más gris de Praga y llamó a un montón de personajes extravagantes, alquimistas, médicos, matemáticos. Había uno, Tadeo Hagesius, un médico de Praga que era de todo, matemático, astrónomo, astrólogo y alquimista. Bueno, fue maestro del emperador y le tomaba pruebas a todos los alquimistas que llegaban. También reunió a Rodolfo a una playa de conocidos sinvergüenza porque cuando se corrió la bolilla de que Rodolfo le daba laburo a los alquimistas aparecieron un montón de charlatanes y hechiceros. Uno de ellos llegó y dijo que él tenía una forma para convertir todos los metales en oro. Bueno, muy bien. entonces se llamaba Hieronymus Scotus bueno y le dijo mire yo convierto todos los metales que toco en oro y aquí tengo una bolsa y le dejo una bolsita para que usted su majestad la llene con la recompensa que considere adecuada. y Rodolfo se la devolvió vacía y le dijo ya que usted puede convertir cualquier cosa en oro cree usted mismo su propia recompensa llene usted mismo su propia bolsa que yo avalaré tal recompensa tenía Rodolfo un espejo un espejo mágico el espejo mágico no le contestaba preguntas acerca de su belleza porque ya se ha dicho que parecía un chancho pero si era un espejo que servía para buscar mujeres hermosas vos te ponías a la medianoche frente al espejo y de pronto el espejo devolvía la imagen de una hermosa te la mostraba primero la veías la veías en movimiento en acción y después te decía donde estaba y te enseñaba cómo tenías que hacer para ir a buscarla y para traerla a tu lecho ese espejo que oyó la fama de Rodolfo llegó hasta Inglaterra estuvo en Praga el alquimista John Dee y parece que fue el que le dio el espejo milagroso buscador de mujeres hermosas todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes a cada uno lo enviaba lejos con este encargos tremendos a uno lo enviaba a España a buscar una piedra que servía para ahuyentar la melancolía y las palpitaciones a otro lo mandaba a buscar un collar que ayudaba a elegir los sueños uno apretaba suavemente una de sus perlas y tenía un sueño donde cazaba fieras otra perla daba sueños eróticos la otra sueños premonitorios y así entre los años 1590 y 1601 Rodolfo no pudo atender a nadie eso se llama estar ocupado 11 años sin atender a nadie intentó suicidarse tres veces durante ese lapso todos decían que estaba hechizado solo le levantó un poquitito un poquitito el ánimo la llegada a su puerta del astrónomo Taiko Brahe y Rodolfo le regaló un castillo esos son amigos que me gustan a mí llegas de visita y te regalan el castillo de Vanatek y le dijo conviértamelo en un enorme observatorio un año más tarde Brahe llevó a ese lugar nada menos que Johannes Kepler que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador la mamá de Kepler acá ahora que estamos solos había sido quemada por bruja y él se había salvado con el hilo de una pata de la hoguera en el castillo Vanatek pudo vivir con tranquilidad y tuvo a su disposición el mejor observatorio europeo Rodolfo siguiendo el dictado de las estrellas decidió nombrar a Melchor Glesel canciller de Viena y fue el propio Glesel quien en 1606 se pronunció contra Rodolfo a favor de quien de Matías aquel hermano a quien habíamos dejado olvidado seis párrafos atrás Rodolfo murió murió de fuego frío es una enfermedad que contraen los locos ya hacía tiempo cuando murió Rodolfo que Matías se había hecho dueño de Austria de Hungría y de Bohemia dicen que el último pedido de Rodolfo fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad por las dudas lo llenó con un licor que era tenido por arcano misterioso y milagrero tomó un poco y al cabo de unos minutos murió eso es lo que suele suceder cuando uno toma el licor de la inmortalidad a los pocos minutos muere a mí me hubiera gustado conocer a Rodolfo de Asburgo es más me hubiera gustado ser Rodolfo de Asburgo y tener un espejo que me permitiera vislumbrar primero y encontrar después a la mujer amada y tener una piedra que curara la melancolía y tener un collar que me permitiera elegir mis sueños pero ahora que pienso no sé si me hubiera gustado ser Rodolfo por ejemplo no me hubiera gustado morir de fuego frío eso es lo malo de ser otra persona uno no puede elegir las cosas que le suceden con beneficio de inventario pero lo que estoy seguro de no querer es la locura yo no quiero volverme tan loco ¿entienden? yo no quiero volverme tan loco